En Boyacá, departamento celebre por sus paisajes y gente pujante, nació una sogamoseña de concurso. Hola, soy Marión Jaimes Cárdenas, fui candidata al reinado nacional de belleza y soy paciente diagnosticada con cáncer. Y ahora es la reina de las redes sociales y ayuda a pacientes en su misma condición. Empecé como a dar consejos a las mujeres, acepté y dije, bueno, tengo cáncer, pero si tengo tantos contactos y si puedo mostrarle la tranquilidad y la fortaleza que tengo a tantas personas, ¿por qué no hacerlo? Ser diagnosticada con cáncer de ovario ha sido para ella un motivo para trabajar en la prevención de la enfermedad a través de Facebook o Skype. El ánimo como siempre es súper bien, ¿no? Bien, así como bien. Ella les ayuda a dar esa confianza, a dar esa tranquilidad sobre su enfermedad. Por eso invita a sus amigos a seguir soñando. Si ustedes necesitan una luz, un apoyo, estaré ahí las 24 horas siendo una amiga más para todos ustedes. Esta es Marion Jaimes, la reina boyacense que le pone el alma a llevar un mensaje de esperanza a quien lo necesite.